Muchísimas gracias. Bueno, vamos a conocer ahora una historia que les va a encantar. Les voy a presentar a Mirra, que es una violinista muy talentosa. ¿Saben cuántos años tiene? Apenas 10. ¿Cómo te va, Mirra? ¿Andas bien? Bien, sí. Bueno, contanos un poquito, ¿desde cuándo nació tu pasión por la música? Una vez, antes yo hacía danza, estudiaba jerez y también jugaba al tenis. Pero una vez, en un shopping, yo con mis padres, fuimos a un palacio de música y me preguntaron si yo quiero hacer música, estudiar, por supuesto, y qué instrumento prefería. Yo dije que prefería violín o piano. Bueno, y dije que sí, voy a estudiar música. ¿Y ahí empezaste a tocar el violín? ¿Y te encantó? Sí, mis padres me compraron el violín. Bueno, ¿y ahora tocás violín en las calles de Montevideo? Sí. Y la gente cuando te ve, ¿cómo responde? ¿Les encanta? Sí. ¿Y qué significa para vos cuando, me imagino que te pones a tocar tu violín, que ahora nos vas a mostrar en un ratito cómo tocas, y las personas, ¿qué te dicen? Preciosa, buenísimo. ¿Y te dan dinero? Sí. ¿Y vos qué hacés? ¿Te ahorrás esa plata para comprar qué cosas? De verdad, yo no compro las cosas. Nada. Solamente, yo doy la plata para los animales. Para ayudar a animales. Sí, a los animales sin hogar y a los animales que necesitan ayuda. Y también yo dinero para, lo gasto para los torneos de tenis, porque el tenis es mi otra pasión. Así que entonces, tus dos pasiones son la música, tocar el violín y el tenis. Y siempre estás acompañada de tus papás. Tus padres son rusos, vos también naciste en Rusia, hace muchos años viven acá. Mamá tímida, no se anima a hablar, pero está ahí, cuidándote. Sí. Le da vergüenza. Sí. Bueno, vamos a pedirle a mamá que nos alcance el violín, no sale, sale de costadito nomás, que se acerque, que estamos en vivo. Y mostrame, mostrame todo tu talento, que estamos en vivo en Desayunos Informales. Bueno. Escuchamos. Dale. No, 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 no. No, 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 tremendo. Sos una genia, te felicito. Divino lo que hiciste. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Así que, entonces, ¿en dónde te pueden ver los que te quieran escuchar tocar? ¿Por dónde te encuentran? Me pueden ver en la feria de Tristán Narvaja, en la feria de Parque Rodó, en la feria de Ciudad de Plata. En muchos lugares. En muchos lugares. Bueno, sos una genia muy talentosa y éxitos. Gracias. Bueno, ahí teníamos a Mirra, la verdad. Toca impresionante. Me imagino que habrán quedado ustedes ahí tan sorprendidos como yo. Divina. No se puede creer. Además que vienen diferentes ferias. Imponente. La música preciosa. Qué talentosa y tan chiquita, ¿no? Además el violín, que es un instrumento bastante complicado. Es uno de los más difíciles de tocar, porque no tiene los trastes de la guitarra para armar los acordes, y a su vez cada una de esas cuadras hay que tocarla con una vara. Entonces, hay que las dos cosas combinar. Es impresionante. Felicitaciones. Todos los que lo tocan tienen una técnica y una destina que es... Tal cual, el vibrato de los dedos. Y además el violín, en lo que es el cine, es uno de los instrumentos que más emociona. Ya sea por momentos sentimentales o hasta los... Titanic. Titanic. Titanic, o en terror, por ejemplo, los violines desafinados funcionan muchísimo. Mirá. Un instrumento... Bueno, después si esta niña anda con ganas, podemos probar algo. Opa. De filmar con ella tocando el violín. Muy buen. Sí, me encanta. Muy bien. Me encanta.